¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal alcaide, convicto? Ey, eres tú la que lleva el uniforme. Oye, Shades está acabado. Los Stylers también. No debilites la paz que negocié matando a alguien más. Este tipo de influencia ya no la tengo, mi amor. Me estás sobreestimando, chico. Creo que eres muy poca cosa. Y pronto serás historia. A todos los demás los llamé de alguna forma, pero tú viniste solo. Te preocupas por mí, ¿cierto? ¿Realmente estás delirando? Tú fuiste el que lo provocó. Me obligaste a descubrir quién soy en verdad. De un modo extraño, somos responsables por el otro. Perra, ya basta. Sin ofender. No me ofendo, negro. El hijo del predicador, aun cuando eres feo, eres un rey. Haarlem necesitará un rey. Me alegra que seas tú. A mí me alegra que tú nunca vas a salir de aquí. Todos te han abandonado. Así que este será un hasta nunca. No estés tan seguro. Mierda. ¿Maroya? Sí. Silva. Carajo. Beso de la araña. Nadie viene. ¿Puede salvarme? No. Ya salvé a todos los que pude. Pero sí, te haré compañía. Gracias. Gemma. Me alegro. Este no es el fin, Luke. Jesús. Gracias. Gracias por ver el video.